imágenes, ¿que te van a hacer decir mmm muy bien Imágenes que sinceramente no tienen absolutamente ninguna explicación de por qué existen de dónde vienen para dónde van y tu única reacción, la más simple va a ser decir que antes, muy importante te quiero recordar que tienes que suscribirte ahora ya si no estás suscrito ¡eh! bajen la pantallita ahí apretas a suscribirte también y activan la campanita Para que Youtube te diga todos los todos los días que suba videos Ahora no soy Youtube Germán subió videos Bye Y tampoco olvides seguirme en Instagram Subo fotos también una vez cada tres años Así que estoy igual de mal que acá No mejora la cosa en Instagram Eso te quiero decir nada más Pero igual un cariño Así que ve y sígueme a Instagram Ahora ya estoy como Germán Garmendia Ve, dale un like ahí Sígueme, deja un comentario que diga Mmm, 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 sopapo Así que sin más preámbulos Vamos a empezar con estas imágenes Que te van a provocar la reacción más básica del mundo Mmm, mmm, ok Aquí tenemos a una chica Ah, what? Que por alguna razón se parece a la Mona Lisa Ah, nada que decir Nada que agregar a esto Hmm...interesante Ok... Nooo, por dios Acá tenemos un tipo que si casualmente se acuesta en la playa Es exactamente igual al tipo No al tipo, a la montaña que está atrás No sé si esto sea bueno No sé si sea malo, esto no es ni bueno ni malo Es relevante para nosotros What? Ah, interesante Acá tenemos un caballo Obviamente está chupándole el estómago A una señorita Una señora que está embarazada Porque eso es lo que hacen los caballos Es lo que normalmente un caballo hace Cuando está galopando por ahí Por la pladera, fradera, no sé hablar hoy Y la señora está como que, uh, sí, chúpame el Chúpame el estómago, por favor Ok, siguiente Y ahí está Y ahí está el resultado del amor Entre una mujer y su caballo ¿Por qué? ¿Por qué? Va, digo, 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 mi reacción es Hmm, 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 okay Ok, ahí tenemos un perrito Mordiéndole la uña, el dedo a una chica Y luego la chica le muerde la pata Y el perro reclama Ni, hmm, me sale con eso Sigan, Dimashan Ok Oh, hmm, hmm, ah De aquí por qué Ok, mi pregunta es Si de verdad buscas ese código ¿Te envía alguna página? O sea, de hecho lo voy a probar ahora yo Voy a activar mi cámara Que tiene detector de códigos QR O como demonios se llame Voy a ponerlo ahí a ver qué pasa Nada No, no pasa nada No, no Fake news Fake news De hecho tenía la esperanza de que algo pasase Pero... A veces lo sueño no se cumple Ok, aquí tenemos una... Oh... Hmm, interesante Ok Si no lo estás entendiendo Te voy a dar tres segundos para que veas la imagen La analices Pienses que está bien en la imagen Pienses que está mal con la imagen Tres, dos, uno Ok, aquí tenemos una manija de un auto En la caja de cambio Como pueden ver está escrito en braille Quiere decir que son para personas que no pueden ver Personas que no pueden ver Manejando un auto Hmm Hmm Ok Hmm Ok, aquí tenemos un pedacito de cemento Con una cosita saliendo del cemento Luego tenemos otro pedacito de cemento Con otra cosita saliendo del cemento Luego otro por acá Y luego Eh, la chica se sentó ahí Hmm ¿Dónde se fue el pedazo de metal? No lo sé Yo solamente digo Hmm Oh, ok Este no es como No es como No es como un Este es como un Hmm Ok No, eso debe ser No sé si es photoshop No sé si alguien se disfrazó Pero Tengo miedo Eh Me da miedo mirar para atrás No hay nadie Ok, todo bien Oh, ok De hecho yo tengo exactamente el mismo reloj Y voy a intentar hacer exactamente lo mismo A ver si me funciona Necesito sacarle Deme un segundo Necesito sacar una foto A los pelos de mi brazo Deme un segundo Ahí está Ahí está Tengo un segundo, yo lo puedo hacer Déjenme hacer exactamente lo mismo Déjenme encontrar la aplicación Déjenme subir la imagen Ahí está, está subiendo Ok, ahí está subiendo Está subiendo Está lento el internet acá Tengo que agarrar Tengo que agarrar la señal Ahí está Ahí está Lento ¿Eres seguro? Ok, ahí está Déjenme ver si se ve igual Que el del tipo de la foto ¿Se ve o no? Se ve igual, ¿no? O sea, o sea Déjenme Ahí va, ahí va Ahí está Está parecido O sea Pero Podría haber quedado peor Está similar, ¿no? Ahora estoy todo desenfocado Deme un segundo Oh, hey Hmm, ok Aquí tenemos a un tipo Con una excelente idea De poner un montón de esos patos Eh, pollos Que hacen ruido Y así cuando estás a punto De chocar algo Los patos Todos juntos como hermanos Se advierte de que estás pegándole algo Esta es una muy buena opción Si no sabes manejar Así que No la recomiendo Pero ahí está Hmm, interesante Interesante Hmm, otra imagen Es que no tengo nada que decir Con respecto a las imágenes Lo único que puedo decir es decir Hmm O sea Esto debe ser photoshop O alguien con mucha paciencia Estuvo tres horas ahí Lanzando agua Hasta encontrar algo bueno Como sea Mi única reacción es decir Ok, aquí tenemos una Oh, ok No sé que habrá pasado ahí No sé si fue alguien Que le dio ahí un Un O fue la... Creo que no De hecho por la posición de la mano Creo que fue ella misma La que se dio un nalgazo Por alguna razón Luego de haber tocado la harina O algo así O sea, ¿quién está haciendo pizza ahí? Y dice Oh por Dios Necesito Necesito un nalgazo No sé si eso pase en las pizzas Eh Espero que no Hmm, ok Tenemos el El auto de Scooby-Doo Eh, explotó ahí No sé qué pasó Por ahí claramente podemos ver Toda mi infancia muriendo lentamente Eso no es bueno Mm-hmm Oh Oh no 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 Ok, me imagino que este es un hospital Ah, no sé si infantil No sé si para adultos Pero a alguien se le ocurrió La genial idea de decorar el hospital Con una línea de vida La cual Termina O sea, es como un mensaje subliminal A las personas que estén en el hospital Así como que Hey, esperemos que todos se recuperen Pero la posibilidad de que se mueran Es bastante real Así que aquí les dejo Un recordatorio, ¿no? No sé si es una broma a propósito O el que lo hizo fue despedido No sé Pero yo solamente tengo que decir Hmm Ok, aquí tenemos un arbusto Ok Lo que El cual por alguna razón Tiene una especie de casa dentro Porque era totalmente necesario eso O sea, si está genial para esconderse O sea, estás ahí escondido No quieres hablar con nadie Te escondes ahí En tu mega arbusto O sea, es una buena idea O sea, no es la mejor idea del mundo Pero... Siguiente imagen Ah Hmm Interesante Oh por Dios ¿Por qué se parece tanto? Es exactamente igual Ay Dios mío Ok, aquí tenemos un televisor Y no le veo la gracia No le veo la broma Ah... Ok Vale Ohhhh Ok Todos los más jóvenes de este canal Probablemente no sepan Lo que es esta parte trasera del televisor Pero en mis tiempos Las pantallas planas no existían O sea, las televisores que no tenían traseros No existían Ustedes conocen los televisores Ahora son delgaditos Chiquititos ahí Vienen fácil de mover Pero en mis tiempos Los televisores tenían traseros gigantes Había que mover todo ese trasero gigante Para poder mover la televisión de un lugar a otro Y ahora podemos ver televisión en estas cositas Como cambia la cosa Como cambia el mundo ¿No? O sea, esta persona vivía en el futuro ¿No? Vivía ahí en el futuro 2020 Ah, ya estaba ahí esta persona Hmm... Ah, ok Aquí tenemos un universo paralelo En los que los aliens están haciendo su vida normal Cotidiana de todos los días Y de vez en cuando UN ALIEN Aparece por ahí Un objeto no identificado en el aire Ah... Me encanta que esta es la versión Alien de lo que hacemos nosotros Toma una selfie Ok, aquí tenemos a ¿Cómo se llama este tipo? El... el... Tom el tren ¿Cómo se llama? Tom el tren Y... no le encuentro la broma Pero me imagino que es la siguiente imagen Hmm... Ok Me imagino que esto es lo que pasa Si das vuelta a la calceta ¿No? Aquí tenemos a Tom el tren Feliz de la vida Y totalmente aceptable para los niños Y aquí tenemos a Tu peor Pesadilla Hmm... Ok Hmm... Acá tenemos a un buen... Una buena pareja Quizá un buen amigo Quizá no sé La chica al parecer Se excedió con el nivel de alcohol en su cuerpo Por decirlo de la mejor manera posible Y este amigo buena onda El amigo ahí Del alma que siempre está con ella En los peores momentos Decidió ayudar a esta chica Poniéndole un balde en la cabeza Para que obviamente no ensuce el piso Un buen samaritano Y otro amigo Un... un no tan buen amigo Decidió tomar esta foto Para subirle a internet Para que todos nos riamos de ella O sea que había un excelente amigo Y un muy... muy mal Horrible amigo Hmm... Hmm... ¿Por qué? ¿Por qué? O sea... ¿Quién diseño esto? ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo? No entiendo el internet El internet me está traicionando No entiendo nada Hmm... Ok... O sea... ¿Ya? O sea alguien estaba en el mundo Mirando un reloj Y dijo No, estos relojes son muy fáciles de leer Yo necesito que los relojes sean más complicados Y vino un tipo Se le ocurrió este genial diseño De hacer un reloj Dentro de otro reloj O sea en realidad son como 12 reloj Dentro de un reloj Para señalar la hora O sea... Ayayay Si algo no está roto No lo intentes arreglar Pues tu madre Hmm... Aquí tenemos una imagen De una... Auto Que se le rompió el... La luz Pero si le hacemos zoom Podemos ver que la luz de reemplazo En realidad es una pelota de basquetbol O sea... O sea... O sea... O sea... O sea... Ok... Siguiente... Siguiente imagen Hmm... Interesante Supongo, no sé Ok... Por favor miremos esa imagen Vamos a hacerle zoom Para que la veas Y admires Lo que está pasando aquí Por favor Hmm... Hmm... Ok... Se acabó Hasta acá llegamos Bye... Demasiado internet por hoy Pero bueno, si quieres ver otro video Te voy a dejar un video por acá Hazle click ahora ya Y suscríbete que subo video TODOS LOS DÍAS De vez en cuando Ahí YouTube te avisa cuando suba No sé... Y tampoco olvides seguirme en Instagram Estoy como Germán Garmendia Ve, sígueme ahí Déjame un comentario Déjame un like ahí Déjame un comentarito que diga ahí Germán vengo del YouTube Siguiente video acá Voy a verlo ahora ya Espero que te guste Y nada... Te mando un abrazo mini Un pequeño abrazo psicológico Ahí como que meh Así nada, te quiero mucho, cuídate Bye bye